La reportera de DEI Noticias, Viridiana de la Rosa García, será galardonada con el Premio Estatal de Periodismo el próximo 7 de junio en la ciudad de Jalapa. El día de hoy en Minatitlán, en un desayuno, se realizó la entrega de notificaciones a los comunicadores del sur de Veracruz. Viridiana de la Rosa se ha destacado por su trabajo en la radio y recientemente por su labor en las emisiones del noticiero de DEI Noticias, que se transmite en el Canal 31 y 115 de Cablemás. De la Rosa García, originaria de Minatitlán, es egresada de la carrera de comunicación y se ha caracterizado por realizar reportajes audiovisuales con sentido humano. El próximo 7 de junio a las 2 de la tarde, en el Salón La Criolla de la ex Hacienda Lucas Martín en Jalapa, Viridiana, junto a otros periodistas veracruzanos, recibirá su reconocimiento. Otros comunicadores sureños premiados son Alfonso Villalobos Alafita, corresponsal de Telever en Coatzacoalcos. Habrá un homenaje póstumo a Juan Luis Aguilar por sus 40 años de trayectoria periodística. En diferentes medios de información, José Luis Ortega Vidal, director de Diario Notisur y presidente de la APEC, y Carlos Velasco Jara, periodista del semanario Sebejara, son otros de los galardonados. Con información de José Luis Pérez Cruz, DEI Noticias.